Hoy arrancó el proceso de candidaturas en la Comisión Estatal de Elecciones. Ante esto, el doctor Iván González Cancel radicó su candidatura y reveló hoy a Noticentro que ha recibido amenazas por sus intenciones de retar a Luis Fortunio en una primaria para la gobernación. Alberto Rullán conversó con él y nos amplía. La llegada de Iván González Cancel al Comité Central del PNP fue buen motivo para que sus seguidores y los de Luis Fortunio midieran fuerzas. El llamado doctor Corazón llegó con su gente para radicar oficialmente su candidatura a la gobernación por el partido Nuevo Progresista. Pero tanto los suyos como los de Fortunio tuvieron que desalojar el edificio a pesar que todos son PNP. Finalmente González Cancel sometió sus documentos, reclamó que su figura representa el regreso a los principios de su partido, principios olvidados según él por el liderato actual. Parte de lo que ocurrió hoy, ¿hay recibido presión para que no esté haciendo lo que está haciendo? Nosotros hemos recibido amenazas. Ayer yo me di a la tarea de informar a algunos líderes del partido. Uno de ellos me indicó que tuviera cuidado. Yo tengo perro en casa, así que me siento seguro. Gracias. Gracias.